El quebrantahuesos, un ave inconfundible. El quebrantahuesos como especie al final es el último de la cadena, esa cadena de necrófagas, de aves carroñeras, en la que intervienen muchas especies. Es el encargado de hacer la última limpieza, por decirlo así, y comerse esos restos óseos, esos huesos, para ya dejar finiquitada el cadáver. Una rapaz que sobrevuela el cielo aragonés. Actualmente tenemos 70 parejas en el Pirineo, y luego en Libertad rondarán alrededor de los 700-800, más o menos. Y hoy vamos a asistir a la suelta de dos ejemplares en la localidad de Julve. El proyecto LIFE es un proyecto de recuperación en la península ibérica, en España, concretamente en tres ámbitos de actuación. Uno sería aquí en Teruel, en el maestrado turolense, el otro es en Ávila, la Sierra de Gredos, y el otro es en Picos de Europa, donde ya vamos trabajando varios años, ya prácticamente desde el año 2010, que se han realizado ahí liberaciones de quebrantahuesos. Se llaman Sabino y Masía, y llevan un mes adaptándose al medio natural. Hoy se han liberado, y ahora una vez liberados, pues los ejemplares, el equipo que tenemos de la Fundación Quebrantahuesos va a estar alimentándolos, va a estar atentos de que no les pase nada, y creemos que más o menos en un mes, dos meses, pues harán ya los primeros vuelos dispersivos a lo largo de la provincia de Teruel. Pero no piensen que ha sido abrir la jaula y salir volando. Están muy a gusto, se les ha atendido muy bien durante este mes, y les cuesta un poquito salir, esperemos que salgan a lo largo de hoy, y ya ganen los primeros vuelos. Y así ha sido, aquí tienen el documento gráfico. Un proyecto con un objetivo claro. Que es el recuperar una especie en peligro de extinción a nivel español, y también a nivel europeo, en zonas en las cuales hace 70, 80 años que desapareció. Pero ya ha vuelto a extender sus alas. Los amantes del turismo de naturaleza, seguro que van a venir a ver el quebrantahuesos en esta zona, y de paso a conocer una serie de recursos que tiene toda esta zona del maestrado, que está todavía por descubrir. Porque la descubramos nosotros, y los propios quebrantahuesos. Un sitio, aquí donde están ubicados, que da pie a que el quebrantahuesos pueda admirar todas las paredes, todos los distintos ecotipos, esos nichos ecológicos, que le pueden servir a él en un futuro para sentarse, y para poder establecerse aquí en el territorio. Si lo ven, disfruten de sus vuelos. Y por muchos años. 30, 40 años. O sea, tenemos aquí quebrantahuesos para muchos días, para muchos años, afortunadamente. 30, 40, 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 40